www.pircaston.com Presenta OptiCabrioso, servicio diferencial en soluciones ópticas. San José, 1232, teléfono 2902-5051. Bueno, como todas las familias, la de Zapolio se sigue agrandando. Ahora se sumó lavandina Zapolio. Zapolio ahora, además de cuidar tu hogar y tu economía, también cuida el medio ambiente. La nueva lavandina Zapolio es fabricada con proceso libre de mercurio, que reduce la contaminación del planeta. Además, tiene una innovadora tapa la cual permite un cierre hermético luego de cada uso. Ahora con Zapolio, máxima desinfección, el precio adecuado y no contaminamos. Zapolio, cuida tu hogar y tu economía. Bueno, seguimos conversando con Richard, el chueco, el Richard. Una pregunta que me surge, me acabas de hablar de que lugares donde el Estado no llega, el Estado históricamente no ha llegado ahí. ¿No llega por qué? Porque el Estado no llega, no llega por nosotros los que integramos al Estado, no llega porque es un problema que no queremos ver, no llega por qué. A ver, yo no tengo la respuesta quizás acertada. Lo mío está más... ¿Vos llegaste? Sí, lo mío está más... y otra gente ha llegado. Lo mío está mucho más en el sentido común que te da el trille en la calle todo el día. No me muevo ni con estadística ni con... Uno lo que percibe y lo que ve es que, bueno, para llegar allí hay que tener voluntad política. Hay que decir, bueno, hay que transformar esta sociedad. La inequidad está planteada en todos los niveles, a nivel educativo. Lo acabamos de saber. Los chiquilines que nacen en ese contexto, el 80% olvidate de ellos cuando tienen 13 años. Pero nadie se hace la pregunta siguiente. ¿Y a dónde van? ¿Qué hace el gurí cuando ese 40% deserta del segundo año del liceo? ¿A dónde va? ¿Va a la auto? No, no va a la auto. ¿A dónde va? Y va a ese gran pelotón de guríces que o van para una changa o van a ver qué pasa o muchos están al alpiste del delito. Entonces, hay que tener voluntad política, hay que transformar, hay que invertir. Hay que tener este... Yo voy a decir, no me matan prendas. Yo no estuve en el Antel Arena. Los que han ido tan maravillados y festejan porque dicen, está precioso. Yo seguramente algún día voy a ir, porque también quiero verlo, porque también me voy a sentir honrado de tener ese estadio acá en Montevideo. Pero lo mío pasa por otro lado. Si esa inversión era prioritaria o no. No voy a hablar si la inversión daba parados ante la arena. No me voy a meter en esa zona. Digo, ¿es prioritaria o no? ¿A quién le mejoró la calidad de vida? Además de lo que venden todo el entorno. Quizás con la mitad. Yo siempre nombro a Gustavo Leal porque tiene un planteo de que con 50 millones de dólares anuales durante 5 años de inyección de Estado en estos barrios periféricos, el cambio es tremendo en poco tiempo. ¿Vos creés que eso sería real? Sí, sí, claro. No tengo ninguna duda. Pero esa plata estuvo para poder... Siempre está, porque la plata está. Es que embaraja y corta como da, ¿verdad? Las prioridades que tiene, a dónde apunta. Entonces yo creo que... ¿Cómo llega el Estado? Fue tu pregunta. Y bueno, primero con voluntad política, con presupuesto y con equipo, que creo que hay equipos multidisciplinarios, tanto del Estado como del sector privado, que con mucha voluntad llegarían a esa zona, creo que con una inmensa mayoría de gente aplaudiendo. Son gente camisetiera, gente del barrio. Yo he ido varias veces a Los Pinos a dar charlas motivacionales, hablando del sindicalismo, del trabajo, de la cultura, del empleo. Y uno, son chiquilines del barrio, vos y la puta. Fantástico, lo guríste. ¿Verdad? Orgulloso de haber llegado muchos con un título. Muchos son docentes en Los Pinos cuando eran alumnos. Son pibes de ahí. Entonces, multiplicá eso por 3, por 4, por 5. Mete varias canchas de deporte en la zona. ¿Verdad? Está la aviación ahí en Mendoza, ¿verdad? Tiene una piscina enorme. Pues hagamos un convenio y en verano, esa pileta, que la usen los chiquilines del barrio. ¿Y por qué no se hace? Bueno, yo qué sé. Capaz que se hace y yo estoy fallando, pero me dijeron que no se hace. ¿Quién lo debería hacer? A ver, es un tema de decisión política. Ahí en el Poder Ejecutivo, abramos las puertas, vengan y... ¿Verdad? Romper aquello, ¿no? Romper aquello. Hay una pileta preciosa. Y creo que hay muy buena voluntad de la gente que está ahí para brindarla. Entonces, yo creo que hay que buscar las sinergias. Hay que perder esa bohemia de que las cosas se hacen solos. No se hacen solos las cosas. Hay que poner voluntad atrás. Yo creo que hay muchísima gente en el Estado, hombres, personas, mujeres, trabajadores, y en el sector privado que, con honestidad, con transparencia en la gestión de la utilización de los dineros, yo creo que estarían dispuestos. Porque a nadie le gusta, ¿verdad? Que haya barrios, bolsones, donde haya gente que vive con la promiscuidad que hay en los asentamientos que cada día son más grandes. Entonces... ¿Vos qué te metiste ahí, que te metiste, que te ensuciás los zapatos cuando caminas por ahí? ¿Tenés un desencantamiento también de 15 años de gobierno pretaplista que no haya llegado ahí? Y yo creo que hay muchas cosas que el Frente hizo que hoy... Yo lo vivo diciendo. 2005, 2010, para mí, junto con el primer gobierno de Valle del siglo pasado, fueron los gobiernos de izquierda en este país. Aquel con cosas revolucionarias como las 8 horas, el voto de la mujer, etcétera, etcétera. Trabajando espalda con espalda con un Domingo Arena y un Pedro Figari, que se comían la cancha entre los dos, con planteos progresistas revolucionarios para la época. A nivel mundial. A nivel mundial. Y 2005, 2010, donde veníamos de una crisis importante, pero de una década del 90, donde las posibilidades de relaciones laborales estaban en cero, porque habían cortado todas las herramientas posibles, con muchos logros, como puede ser las 8 horas para el PEN Rural, etcétera, etcétera. Yo creo que se hicieron cosas muy bien. ¿Qué pasó? Creo que luego, bueno, vino una meseta y creo que este último quinquenqueño está en bajada, ¿verdad? También la economía vario, entonces aquello de que las cosas funcionaban por el viento en la camiseta, que se decía que no, algo de eso debe de haber también. Cuando ahí se puede repartir, cuando no hay, hay que mirar para el techo. Entonces creo que, bueno, yo no estoy contento con la gestión ni ahí, yo voy a estar contento. Creo que la mayoría de los compañeros no estamos contentos. Entonces, por lo tanto, creemos sí que hubieron cosas que hay que mantenerles, leyes laborales y beneficios de igualdad que hay que mantenerlo, ¿verdad? Pero me parece que faltó, bueno, yo estaba leyendo cuáles las exoneraciones tributarias anuales y trepaban casi a 3 mil millones de dólares anuales. Eso es un dineral. Supongo que la cifra que estoy diciendo es justa a lo que yo leí, capaz que me equivoqué, pero yo leí 3 mil millones de dólares. Eso es mucha guita, mucha guita, mucha guita, con un déficit fiscal de 5 puntos, la gran pregunta es, bueno, ahora paga Juan Pueblo de vuelta. Entonces, sí, sí, tengo esa zona como cualquier compañero de izquierda que tiene que ser crítico permanentemente. El día que mire para un costado o barra abajo en la alfombra, dejate de ser izquierda. Sí, con esa cantidad de guita haría piscinas hasta... Yo creo que lo más importante es una reforma educativa. Hay que dejarse de joder, aplaudir o buscarle peros a... Los otros días se dio algo que a mí me llamó poderosamente la atención, ¿no? Dentro del Estado hay una institución que evalúa a la educación... El INET. ¿Verdad? Evalúa a la educación, que es el INET. Hay un informe del INET donde los observados, los evaluados, criticaban al evaluador. Entonces, ¿verdad? Es como cuando vas a concar... Son todos inocentes. ¿Verdad con todos? Son inocentes. La que dé porque un garrón me metí. Son todos inocentes acá también. Ahora, la realidad demuestra de que hay una falta de apego de los chiquilines a la educación y hay un tema también que hay que ver con el tema de los docentes, ¿no? Si realmente barajamos y nos ponemos las pilas y encauzamos realmente una reforma educativa de cara a un siglo XXI que ya está, que ya está donde el empleo va a estar muy circuncrito al nivel educativo y de formación de la gente, donde para tener un buen sueldo tenés que pelearla arriba porque si no perdiste, hoy, automatizándose las cosas, las plataformas, el software que ha ganado un terreno muchísimo en los empleos que se están perdiendo, que son los repetitivos y los de intermediación, los Uber van a estar en todos lados, bueno, o estudiás o quedás en un gran bolsón donde el peón común ya está en vida de extinción también. Por lo tanto, reforma educativa, yo creo que hay que hacerla sí o sí. Lo que se le escuchaba en ese programa que hubo en la noche, que fue un muy buen programa, a los tres presidenciables, que uno de los tres va a ser seguramente el presidente de la República, todo el mundo habló de reforma educativa, más o menos, ¿verdad? Entonces, si estamos conteste que es así, ese es un tema de política de Estado. Júntense, muchachos, hagan una propuesta y que el pueblo luego la acompañe con lo que sea. Yo creo que hay que estar en la Olímpica, hay que liderar la Olímpica sabiendo que el que está al lado piensa distinto. Una cortita porque nos queda ya un minutito. ¿La escuela de oficio? No, movimiento sindical. ¿Cómo lo ves? El movimiento sindical es parte de esta sociedad. Hay una sociedad que ha perdido valores, hay una sociedad que realmente desde mi punto de vista, en el 2013 lo dije, los hábitos de trabajo, el ausentismo, lo que yo dije, el atorrantismo, es un tema que está arriba de la mesa. Esa sociedad se nutre de todo eso y el movimiento sindical no es ajeno a esto. Por lo tanto, es permeable a esa pérdida de valores que ha tenido la sociedad. Ya estás invitado de nuevo. Sí, la escuela de oficio. La escuela de oficio, sí, faltó eso. Bueno, amigos, me dicen que el tiempo se fue un placer, la conversa con Richard Ring. Nos vemos mañana.